Durante tres miércoles consecutivos, el Ayuntamiento de Progreso realizará las jornadas ciudadanas denominadas Progreso Te Escucha, con el fin de presentar propuestas para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Estas reuniones ciudadanas se realizarán en el Parque Independencia, en el centro de esta ciudad, donde cualquier habitante podrá presentar sus propuestas, ideas, proyectos, sugerencias para el desarrollo del municipio. El Ayuntamiento informó que estas reuniones inician hoy miércoles 6 de octubre y continuarán los miércoles 13 y 20 próximos a partir de las 5 de la tarde en la explanada del Parque Principal. Las propuestas que podrán presentar los ciudadanos para contribuir con la integración del Plan de Desarrollo Municipal son sobre turismo, fomento económico, pesca, desarrollo agropecuario, espectáculos, comercio y mercados. Les recordamos a todos los habitantes del puerto que pueden participar libremente en este ejercicio ciudadano. Les recordamos que su participación es importante para contribuir con este ejercicio a partir de las 5 de la tarde en el Parque Principal, el Parque Independencia en el Centro de Progreso. Y si no puede acudir el día de hoy, lo podrá hacer los próximos dos miércoles.